Álvaro Uribe se dejó ver hoy muy tranquilo apoyando las intenciones políticas de Federico Gutiérrez en Medellín, en la víspera de la audiencia en la que una juez decidirá sobre la segunda solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en su proceso. Víctor Ballestas. Mónica, la jueza citó a las partes para mañana y pasado para leer la decisión final sobre el proceso que se originó en la Corte Suprema y en la Fiscalía, la cual con la Procuraduría y los abogados del expresidente han hecho equipo en su defensa. Yo no soy delincuente, no soy delincuente. Para mañana martes y pasado mañana miércoles está citada en el Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá la lectura del fallo en la solicitud de preclusión del proceso que se sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Tan corto, tan corto. Es la segunda vez que se decidirá sobre una solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía. La primera vez, la jueza Carmen Elena Ortiz negó la petición del fiscal Gabriel Jaimes. Debe el despacho rechazar la solicitud de preclusión. Coincidencialmente, otra mujer, la jueza Laura Estela Barrera, será quien decidirá esta petición en cabeza del fiscal Javier Cárdenas. Más de un mes, yo creo. Los puntos que podrían llevar a juicio a Uribe son Las evidencias y la coherencia del testigo principal en su contra, Juan Guillermo Monsalve, quien se ha mantenido en su versión desde el principio. También la prueba relevante que surgió recientemente sobre la presencia de este mismo testigo, Monsalve, alias Huacharaco, en la nómina paramilitar. Además, se conoció que el reloj con el que se grabaron las conversaciones dentro de la cárcel no fue manipulado. También en su contra está el hecho de que el autodenominado abogánster Diego Cadena haya sido llevado a juicio por estos mismos hechos. A su favor está que algunos testigos se han contradicho en las versiones que han entregado sobre su presunta responsabilidad en los hechos. También jugaría a su favor su persistencia en que este proceso es una persecución política, lo que podría incidir en el ánimo de la jueza a la que las partes consideran garantista. Uribe parece estar tranquilo. Durante todo el fin de semana ha estado de correría política por distintas zonas del país. Su aparente tranquilidad podría ser indicio de que, de alguna manera, sabría que la decisión podría inclinarse a su favor.